Es uno de los seleccionados que va a competir en el Mundial de Taekwondo que se llevará a cabo a partir del 4 de julio en Londres. Marcos Luján, con él conversamos. Con toda la expectativa, con la ansiedad, con todos los nervios encima y obviamente muy feliz por los resultados que ya tuvimos acá en estos dos campeonatos que acabamos de competir y que realmente ajustando, tratando de mejorar y tratando de llegar a punto a punto para este tan ansiado Mundial en Londres. Si tuvieras que hacer un paralelo de semejanzas y diferencias con el viaje anterior a Italia, ¿cuál sería? Y mucho, porque nosotros en la vez anterior, en el 2013, tuvimos solamente un mes y medio para prepararnos e ir con toda la inocencia, porque era nuestro primer Mundial, nuestro primer campeonato internacional, encima lejos, encima en Europa. Yo nunca tuve la posibilidad de salir tan lejos de mi país, de mi tierra natal y bueno, fue todo un descubrimiento, digamos. Sí, físicamente y técnicamente faltaba, y a pesar de todo, el corazón, la garra, el espíritu que nos caracteriza a nosotros los correntinos hizo que podamos traer logros y bueno, en esta oportunidad, la verdad que mucho antes logramos un óptimo resultado. Se nota ahora en las técnicas, se nota el aire que tenemos los cinco representantes. Hay una evolución permanente, nuestro maestro nos viene trabajando bien y nosotros estamos muy obsesivos en mejorar cada mínimo detalle para llegar bien. Se cohesionaron además como grupo. Exactamente, eso es lo más importante, la unificación, la unión, la confraternización permanente, el diálogo, el ajuste. Bueno, Leo, Marcos, mejora esto, Laura, mejora esto. Entre nosotros nos vamos complementando y nos vamos ayudando permanentemente porque es la base de todo, es la unión, la confraternización con nuestro maestro permanentemente, el diálogo de esto tenemos que mejorar, esto tenemos que ajustar, esto tenemos que hacer para, obviamente, lograr ese óptimo resultado, esa excelencia, alcanzar la armonía espiritual y la excelencia en la técnica. ¡Gracias!